La diputada Norma Otilia Hernández Martínez presentó un punto de acuerdo para que se implemente un estudio técnico integral del transporte público en Guerrero. Exhorta respetuosamente al ciudadano Héctor Ascudillo Flores, titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya al ciudadano Alejandro Bravo Abarca, jefe de la oficina del gobernador, al ciudadano Miguel Ángel Piña Garibay, titular de la Dirección de Transporte y Vialidad del Estado, para que se implementen estudios técnicos integrales del transporte público del Estado de Guerrero, que permita conocer a los trabajadores que cumplieron con los requisitos y la antigüedad para ser beneficiarios con las concesiones de transporte, con base en los principios establecidos en la ley y el reglamento de transporte y vialidad en la entidad. Por su parte, el diputado Marco Antonio Cavada Arias presentó una iniciativa para sancionar a las personas que hacen uso del celular mientras conducen vehículos automotores. Artículo 149. Homicidio o lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente por motivo de tránsito vehicular, se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 130 y 138, salvo en los siguientes casos. Se adiciona a la fracción cuarta. Cuando el sujeto activo conduzca o a la vez envíe mensajes de texto, realice llamadas telefónicas o haga uso de cualquier dispositivo electrónico. Ambas propuestas fueron turnadas a comisiones para su análisis correspondiente.